Música Y he sabido que es docencia Y es tristeza para mí Que provoca la impaciencia Preguntando voy por ti Y es que sin ti en mí no pasa nada Y es que sin ti en mí no pasa nada No pasa nada, nada, nada A ti te lleva al aire más que a nada A ti te lleva al aire más que a nada Tu presencia cuando tú me faltas La felicidad no llega Enamorado de ti Vente, 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 vente Enamorado de ti Vente, 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 vente Y he sabido que contigo Ojalá la monotonía De la música que escribo Eres tú la melodía Y es que sin ti en mí no pasa nada Y es que sin ti en mí no pasa nada No pasa nada, nada, nada A mí me lleva al aire Más que a nada a ti te lleva A ti te lleva al aire Más que a nada a tu presencia Cuando tú me faltas la felicidad no llega Enamorado de ti Y vente, vente, vente Enamorado de ti Y vente, vente, vente Enamorado de ti Y vente, vente, vente Vente, vente, vente ¡Ale! 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 Improvisado totalmente ¡Ale! 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 ¡Gracias!